Como parte de las actividades del Festival de las Calaveras, el municipio de San José de Gracia se tornó en un verdadero escenario para recordar a aquellos seres que se adelantaron. Se trata de una tradición que año con año sigue realizándose en las orillas de la presa Calles, hasta donde centenares de visitantes acudieron a depositar una vela encendida en recuerdo de aquellos que se adelantaron en el camino. Pues que mis seres queridos que ya fallecieron tengan la luz para ese caminar, que les queda por toda la eternidad. Todo inició con una peregrinación desde la parroquia de la Virgen María, donde fieles iniciaron con un rosario y los peregrinos detenían el caminar en diferentes altares dedicados, habitantes de aquel lugar que ya partieron al seno del paraíso celestial. Luego de elevar oraciones y ejaculatorias, continuaron el caminar hasta llegar a las orillas de la presa Calle, donde poco a poco fueron depositando la luz a cada uno de sus deudos. Pues simplemente pues que ya otro año más, que se llegue el día 2 de noviembre y que pues esperemos que nuestros seres queridos estén bien y que pues ojalá y pronto los volvamos a ver. Hasta aquel lugar arribaron visitantes no solo de otros estados, sino de otros países, como unas jovencitas originarias de Brasil, quienes confirman que México es rico en tradiciones, pero Aguascalientes las conserva con más respeto. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.